La selva amazónica se extiende por 9 países de América del Sur, y aquí se produce el 20% del oxígeno del mundo. A 16.990 kilómetros, el Amazonas es el río más largo del mundo, y no van a creer los extraños secretos que guarda esta selva tropical. Tribus perdidas, animales gigantes, ríos hirviendo y extraterrestres. La importancia de este lugar es difícil de sobreestimar, pero ¿se han preguntado alguna vez qué sorpresas nos esperan en esta enorme jungla? Cosas más escalofriantes que solo verás en el Amazonas Anaconda se desliza fuera de la cueva Mientras excavaba una cueva cerca de la presa de Belomonte en Brasil, este monstruo se reveló. Hablamos de una enorme anaconda. Pesaba más de 362 kilos y medía unos asombrosos 10 metros de largo, y se la llamó la serpiente más grande de la historia. Decir grande es quedarse corto. Los trabajadores de la construcción encontraron a este reptil después de que una explosión controlada abriera una cueva, y esto estaba esperando adentro. Miembro de la familia de las boas, la anaconda verde del Amazonas es la serpiente más grande del mundo. Como otras boas, las anacondas carecen de veneno. En cambio, acechan a los animales desprevenidos. Luego se lanzan emboscando a su presa, sosteniéndola en sus mandíbulas. Luego envuelven su cuerpo alrededor del animal hasta que se asfixia. Es entonces cuando sus poderosas mandíbulas unidas por ligamentos superelásticos les permiten tragar a presas enteras. Obviamente, esta anaconda no tendría ningún problema de hacer una comida con un trabajador de la construcción. Además, pueden pasar semanas o meses sin comer después de darse un gran festín. La verdad es que este rincón de América del Sur está bien versado en lo que respecta a estas serpientes gigantes con relatos de anacondas que crecen hasta 10 metros de largo. Esta serpiente eclipsa a todos los demás animales. Debe haber algo en el agua del Amazonas. Número 14 Osos hormigueros gigantes Cuando se trata de este animal inusual del Amazonas, las apariencias engañan. Hay más en la historia del hormiguero gigante. Este animal único es el más grande de las cuatro especies de osos hormigueros, aproximadamente del tamaño de un perro grande, pero el pelo espeso y tupido lo hacía parecer aún más grande. Su nombre es una alusión a una de las comidas favoritas y no se puede perder su largo cico. La cabeza y la nariz alargada del oso hormiguero gigante está perfectamente diseñada para entrar y salir de un montículo de termidas o un hormiguero. Lo loco es que estas criaturas, aunque tienen mala visión, mal oído y no tienen dientes, son realmente mortales. Recientemente, un espantoso ataque de oso hormiguero dejó a un cazador muerto solo dos años después de que otro hombre fuera asesinado en un enfrentamiento similar con una de estas criaturas de nariz larga. Pueden imaginarlo. Si bien estos incidentes son raros y los osos hormigueros generalmente evitan el contacto con los humanos, los ataques deberían servir como una advertencia para los humanos que invaden su territorio. Tienen cuatro garras afiladas en ambas extremidades anteriores que pueden usar para extraer hormigueros y montículos de termitas, y aparentemente para infligir heridas fatales en los humanos. Las criaturas adoptan una posición de pie cuando se sienten amenazadas, lo que a veces se denomina abrazo de oso hormiguero, pero no buscan afecto. Es una alerta roja. Número 13 Stonehenge amazónico Este observatorio astrológico precolonial en la selva tropical se construyó para alinearse con la salida del sol durante el solsticio de diciembre. Se cree que el llamado Stonehenge amazónico en el estado más septentrional de Brasil, Amapa, se construyó hace más de mil años. Pero el sitio fue descubierto en 2006. Tomando su nombre de un arroyo cercano llamado Rego Grande, la disposición de piedra comprende 127 bloques de granito colocados en posición vertical en un círculo de más de 30 metros de ancho. Cada uno de los bloques mide hasta 4 metros de alto y pesa varias toneladas. El Stonehenge del Amazonas puede haber sido utilizado como lugar de culto y también para observaciones astronómicas. Si bien se cree que el Stonehenge del Reino Unido se remonta al 3000 a.C. o al 2000 a.C., este monumento se construyó más tarde, hace unos mil años. Unos 500 años antes de que los europeos comenzaran a colonizar esta parte del Amazonas y es por eso que la gente indígena aquí puede haber sido más sofisticada de lo que los arqueólogos pensaron en un principio. A pesar de no conocer el uso exacto del sitio de Rego Grande, la mayoría de los científicos coinciden en que alude a una sociedad precolombina que se adelantó a su tiempo en muchos aspectos. Número 12 Aliens en la jungla Tan biológicamente diversa como es la Amazonía, esta peculiar criatura no parecería ser un habitante natural de la selva brasileña o de la tierra para el caso. De pie a solo unos metros de una luz intermitente fascinante, este ser no identificado podría ofrecer una prueba de que no estamos solos en el universo. Se afirma que fue filmado por dos turistas británicos que visitaban la región del Amazonas. Mientras que la cámara está enfocada en algunos niños pequeños, se ve a la distancia detrás de ellos una luz plateada. Sin embargo, solo cuando los ojos se desvían hacia la jungla circundante, se hace evidente que hay un pequeño ser de pie junto a un árbol. Es la forma inconfundible de un supuesto extraterrestre. No se ofrece ninguna explicación sobre lo que puede ser esta luz. Si bien para muchos las imágenes pueden simplemente descartarse como un engaño bien ejecutado, hay personas que creen que este avistamiento prueba la existencia de extraterrestres. ¿Qué piensan ustedes? Proviene de un área conocida por experimentar una intensa actividad de ovnis. Y algunos dicen que los extraterrestres están interesados en esta región debido a su diversidad biológica. Además, hay rumores de que el área también fue el foco de una investigación de alto nivel del gobierno brasileño donde se envió el ejército para monitorear y confirmar una presencia alienígena en la región. Número 11 Mappinguari ¿Podría haber un pie grande en el Amazonas? Una criatura que durante mucho tiempo se ha dicho que vaga por la selva tropical de Brasil, pero con la teoría de que durante mucho tiempo se pensó que estaba extinto, estos llamados avistamientos de pie grande podrían resultar reales. Se dice que las vastas selvas amazónicas albergan un enorme monstruo envuelto en misterio y una leyenda local, el Mappinguari. Aunque las descripciones físicas de la bestia pueden parecerse al Sasquatch de América del Norte o al Yeti de la tradición del Himalaya, las comparaciones se detienen allí. A diferencia de sus contraspartes en otros lugares, la criatura no huye del contacto humano sino que caza agresivamente. Dios mío, casi todas las tribus de estas regiones tienen una palabra para la criatura que generalmente se puede traducir como el animal rugiente. Dicen que tiene el cuerpo de un oso gigante, las patas con garras vueltas hacia atrás como las de un armadillo gigante, la cara parece un mono o humano y generalmente tienen un rugido como un trueno. Algunas leyendas incluso atribuyen los poderes de los Mappinguari a lo sobrenatural. Pero todos los relatos coinciden en que la criatura es alta, de unos 2 metros, su masa erguida parece desconcertantemente humana cuando se para sobre sus dos patas que emite un olor fuerte, extremadamente nauseabundo e incapacitante. ¿Se tratará realmente de un pie grande? Silkhenge misterioso No van a creer esto, pero esta misteriosa araña es completamente increíble. Miren estas imágenes geniales de una araña que crea una versión intrincada de Stonehenge llamada Silkhenge. Estructuras extrañas con una torre central de seda con una cerca de agujas de seda rodeándola, lo que confunde a los científicos con sus intrincadas creaciones. No solo los inteligentes arañas aún no están identificadas, sino que nadie ha visto a los arágnidos hacer estas obras de arte. Pero hay una buena razón para estas estructuras de seda que se asemejan a una cerca blanca que rodea una torre, las crías de las arañas. Sin embargo, aún más misterios rodean a Silkhenge. Por un lado, los científicos no saben qué tipo de araña crea esto. Las pruebas de ADN no coincidieron con ninguna especie conocida. Por supuesto, no todas las especies conocidas han tenido su ADN secuenciado y las arañas bebés son difíciles de identificar por apariencia, por lo que la próxima gran tarea de los investigadores es atrapar a un adulto en el acto de la construcción del Silkhenge. En cuanto a la valla de seda, pueden proteger los huevos evitando el paso del agua o quizás su función sea alejar a los parásitos o depredadores. Pero adentro, nuevas arañas se estarán preparando para llegar al mundo. Los delfines son uno de los animales marinos más queridos del mundo, aunque la mayoría de las personas solo están familiarizados con las especies de delfines que viven en el océano. Pero el delfín del Amazonas, también conocido como delfín rosado de río o boto, vive solo en agua dulce. Se encuentra en gran parte de las cuencas del río Amazonas, obviamente famoso por su color rosado, pero muchos no saben que también viene en una variedad de otros tonos. Los delfines en realidad comienzan de color gris cuando son jóvenes y lentamente se vuelven rosados a medida que envejecen. Sin embargo, la verdad es que el boto, una de las pocas especies de delfines de agua dulce que quedan en la Tierra, sigue siendo un enigma. De las 5 especies de delfines de agua dulce, el delfín rosado de río aparece en la cima, mide hasta 3 metros y pesa hasta 180 kilos. Viviendo hasta 30 años, también tienen cerebros inusualmente grandes con aproximadamente un 40% más de capacidad cerebral que los humanos. Estos delfines son animales increíblemente curiosos y extrovertidos. Incluso se saben que son bastante interactivos con los humanos en esta región, y la buena noticia es que un delfín de agua dulce es relativamente abundante con una población estimada en decenas de miles de ejemplares. Árboles que caminan De las más de 80.000 especies de plantas que los científicos estiman que pueden albergar los bosques del Amazonas, quizás una de las más inusuales es la palmera caminante. Al igual que los hens de la épica saga del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, estos árboles realmente se mueven. Lo interesante de este tipo de árbol es que emplea un método para avanzar cuando el suelo está despojado de sus nutrientes. Al producir nuevas raíces aéreas que atraviesan la jungla, la palma caminante puede trasladarse muy lentamente a otra parte del suelo del bosque, específicamente un suelo rico en nutrientes y acceso a la luz solar que da vida. Se han adaptado de esta manera porque estos árboles deben competir con los árboles vecinos en el bosque. El tronco de esta esbelta palmera emerge de un conjunto de raíces aéreas en forma de cono visible sobre el suelo. Actuando como zancos, estas raíces mantienen el tronco elevado sobre el suelo del bosque. Algunos informes han afirmado que esta palma puede moverse hasta 15 metros desde su posición original en un proceso que puede llevar años. Además, su tronco principal recto y esbelto se ha utilizado en la construcción de cabañas o para la fabricación de lanzas. Los frutos amarillos de la palmera andante son comestibles y tradicionalmente los habitantes de los bosques también han utilizado sus raíces en sus prácticas medicinales. Número 7 Hongos que comen plástico Si bien los científicos y los expertos en hongos conocen la capacidad de estos organismos para comer plástico, es una gran noticia para la mayoría de nosotros y ahora están tratando de descubrir cómo este hongo puede ayudar al planeta y atacar activamente uno de los mayores problemas de contaminación de la humanidad, el plástico. ¿Se podría resolver una solución a varios problemas ambientales con un secreto de la selva amazónica? Los expertos creen que sí. Este hongo en la selva amazónica puede degradarse y utilizar el plástico poliuretano común, un hongo que come plástico. Aún mejor, los hongos son capaces de sobrevivir solo con plástico, consumen poliuretano que es el ingrediente principal de los productos plásticos y lo convierten en materia orgánica. También pueden vivir sin oxígeno y es por eso que los convierte en candidatos perfectos para limpiar vertederos. Los científicos incluso creen que sus habilidades para consumir plástico podrían aplicarse en el entorno doméstico. En teoría, estos hongos milagrosos podrían utilizarse en kits de reciclaje para el hogar. Además, los centros de reciclaje comunitarios podrían tener incorporado sistema de hongo para utilizar este proceso. Ahora, aquí está la parte divertida. También son comestibles, pero antes de comerse se necesitan más estudios para determinar la seguridad de darse un festín con estos hongos. Pero mientras tanto, que se coman todo nuestro exceso de plástico. Número 6 Araña malvada Encontradas por primera vez cerca del Amazonas, estas arañas ciclosas hacen algo muy espeluznante para engañar a los depredadores. Construyen réplicas gigantes de sí mismas a partir de cadáveres de insectos. No es broma. Sus elaboradas arañas señuelo, mucho más grandes, cuelgan de su telaraña para engañar a todos los que quieran comérselas. El artrópodo fabrica sus señuelos a partir de insectos muertos, basura y hojas con mecanismo de defensa. Se cree que es una nueva especie, un género que incluye otros arácnidos esculpidos, pero ninguno de los cuales ha sido observado construyendo réplicas con múltiples patas de araña. Tales vistas no son fuera de lo común para el Amazonas, pero a medida que nos acercamos, el artrópodo aparentemente en descomposición puede comenzar a bambolearse de un lado a otro como si estuviera vivo. Pero no lo está. Esa forma de araña que estamos viendo está compuesta de pequeños trozos de hojas e insectos muertos. Inteligente, ¿verdad? Pero espeluznante. Resulta que el diseñador maestro detrás de esta forma algo espeluznante es de hecho una pequeña araña, sin embargo incluso entre las especies de ciclosa que construyen señuelos. Los señuelos con patas y el comportamiento de sacudir las redes no se ha observado antes. Hay una primera vez para todo, ¿verdad? Número 5 Tribus no contactadas Investigadores en Brasil dicen que han encontrado una de las últimas tribus aisladas del mundo en un rincón remoto de la selva amazónica. Filmados con potentes lentes de zoom desde lo alto del aire, finalmente podemos vislumbrar su vida cotidiana. Son una tribu sencilla que vive una vida sencilla y no están acostumbrados a los forasteros. Y recientemente un experto que luchó incansablemente para salvar a los indígenas fue asesinado por la misma tribu no contactada que estaba tratando de salvar. Se cree que los miembros de la tribu pueden haber asumido que él era uno de los muchos invasores que devastaba el bosque que los rodea. De hecho, la mayor parte del bosque que rodea la selva ha sido destruida y ocupada por ganaderos y madereros, por lo que la aparente agresión mostrada por esta persona es bastante comprensible. Podrían imaginar cómo les parece nuestro mundo. Su tribu exhibe una cultura de la edad de piedra con herramientas y armas simples, masas, lanzas y arcos. Cubren sus cuerpos con pintura corporal roja extraída de semillas del árbol de achiote. Su refugio, chozas hechas de hojas y madera, están rodeadas de huertas de mandioca, plátanos y papayas. Son miembros de una de las últimas tribus aisladas de la tierra que vive en las espesas selvas tropicales. A lo largo de la frontera brasileño-peruana que se cree que nunca ha tenido contacto con el mundo exterior. Número 4 Misterioso río hirviente Bienvenidos al río más caliente del mundo y no solo porque sea un lugar popular para visitar, este río está hirviendo. Los viajeros con sentido del humor incluso han utilizado su calor para freír un huevo, incluso para hacer una taza de té. Así de caliente está. Es una selva tropical del Perú amazónico, donde los científicos y exploradores descubrieron el río termal más grande del mundo con una corriente de casi 6.4 kilómetros. Se dice que algunas partes del río están tan calientes que varios animales que han caído en él se han hervido instantáneamente. Así que ni siquiera intenten ir a nadar allí. Alimentado por fuentes termales hirviendo, el río también alimenta varias cascadas termales a lo largo de su longitud, la más impresionante de las cuales tiene una caída de 6 metros en una gran piscina termal. Si bien las temperaturas extremas del río no son inusuales para una superficie geotérmica como esta, se considera notable porque no es volcánica. De hecho, el área volcánica activa más cercana está a cientos de kilómetros de distancia y se dice que este río es la joya de la corona de una colección inusual de tres ríos no volcánicos en el área, pero son mucho más pequeños en comparación con este río. El río hirviente se cierne sobre el límite entre el hecho científico y el mito. Históricamente un lugar de peregrinaje para chamanes y hechiceros, el río ahora enfrenta crecientes amenazas de cazadores furtivos, madereros y ocupantes ilegales. Número 3 El peor dolor conocido por el hombre ¿Podrían pasar la prueba de la hormiga bala? No es muy diferente a meter la mano en un nido de hormigas, y sí, eso es algo real. Se trata de un giro de una prueba de hombría en la selva amazónica para ser mordido por la hormiga más grande del mundo. Originaria de las selvas tropicales occidentales de América del Sur, la hormiga bala alcanza más de 2 centímetros y medio de largo. Son ferozmente territoriales y demuestran un comportamiento agresivo hacia las hormigas rivales. Rara vez se aventuran en el suelo del bosque, las hormigas obreras buscan arañas pequeñas, insectos y sin pies, y néctar, uno de los alimentos básicos de la hormiga bala, y vive en colonias de varios miles de hormigas. En cuanto a su mordida, es cierto que se sabe que las tribus inician a los niños en la edad adulta al soportar un amor de dura de esta hormiga, y es por eso que se la conoce como la hormiga de las 24 horas, ya que el dolor puede durar un día completo. Con síntomas descritos como oleadas de dolor insoportable, parálisis temporal y temblores en el área envenenada, hay buenas noticias. Aunque el veneno contiene un péptido neurotóxico paralizante, el dolor solo se localiza en el área de la picadura, y el veneno no se propaga al corazón ni al cerebro. A pesar de su mala reputación, la hormiga suele ser bastante dócil con los humanos y otros animales más grandes, y se reserva el uso de su poderoso aguijón únicamente para defenderse. Número 2 Cien pies bestiales Este cien pies muda y se come su propia piel, pero todavía tendrá algo más de hambre. Y si eso no es lo suficientemente malo para ustedes, solo mírenlo. El cien pies gigante del Amazonas es uno de los cien pies más grandes del mundo con una longitud de hasta 30 centímetros. Sí, un cien pies de ese largo se encuentra en varios lugares del sistema fluvial. El cien pies gigante amazónico no solo es muy venenoso, sino que también tiene muy mal humor. Los cien pies tienden a cazar durante la noche, por lo que casi nunca entran en contacto con las personas. Sin embargo, se sabe que los amantes de los insectos los mantienen en grandes terrarios como mascotas. No, gracias. Según los informes, las mordeduras causan un dolor intenso, hinchazón local y náuseas, aunque la muerte por mordedura es rara, pero no imposible. De hecho, se ha atribuido una muerte humana a este veneno de cien pies totalmente bestial. Es un carnívoro que se alimenta de cualquier otro animal que pueda dominar, incluidos grandes insectos, arañas, mil pies, escorpiones, pero también pequeños lagartos, ranas, serpientes, roedores y pájaros pequeños. Incluso se los ha observado comiendo murciélagos. Lo hacen escalando las paredes de la cueva. Se agarran a los murciélagos con las patas delanteras mientras usan las patas traseras para asegurarse a la pared de la cueva. Sorprendentemente, pueden aguantar incluso mientras comen. Una vez asegurados, inyectan a la presa un veneno paralizante y será la hora de la cena. Nutrias asesinas Estos adorables animales pueden ser divertidos de ver, pero no se dejen engañar. Son muy territoriales. Incluso si un jaguar se acerca demasiado, las nutrias lucharán en equipo y ganarán. Y conocidas en gran parte de su área de distribución como lobos de río, las nutrias gigantes se encuentran entre los principales carnívoros del Amazonas. La nutrias gigante, la más grande de las nutrias en su longitud total, es prima de las nutrias de mar y río de América del Norte, Europa y África. Aquí prefieren hábitats donde hay fácil acceso a lugares de caza en aguas relativamente poco profundas. Pero a pesar de mantener territorios separados, estas nutrias son mamíferos muy sociales con actividad que incluye cazar, acicalarse, descansar y chapotear. Esta especie es diurna y vive junto en grupos de familias de hasta 8 individuos. Una familia consta de una pareja pariada y su descendencia de varias generaciones. Los miembros de la familia limpian un área junto a un arroyo para sus viviendas, generalmente cerca de los sitios de alimentación. Luego se construyen madrigueras considerables debajo de troncos caídos. El territorio establecido está marcado por su olor y si los intrusos invaden el territorio de la familia, los padres lo defenderán y a los miembros de su familia hasta la muerte si es necesario. No importa cuánto calor haga en la selva amazónica, nunca faltan cosas escalofriantes por descubrir y estos videos lo demuestran. Y como sabemos que a todos esto les gustó mucho, denle like al video, suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos y familiares. Hay más contenido divertido en camino.